Muy buenos días, familia. 8 de la mañana, 8 y media, sábado. Estoy por el Paseo de la Alameda y llevo un macuto enorme. Y me dispongo a hacer algo por primera vez. Sigo saliendo de mi zona de confort. Voy a el Paseo de los Castañares a grabarme un haul de los vestidos de Shane. Para Instagram, pero voy a intentar dejarlo también por aquí. Soy horrorosa porque no vas al campo y lo grabas allí. Pero se me olvidó y digo pues no, es que hoy quiero. Así que voy a grabarlo. Ese paseo es un paseo donde va muchísima, muchísima gente. Anda. Muchas de vosotras lo conocéis. Porque es muy bonito. Total, que me voy a cambiar allí, en medio del campo. Así que nada, ya os contaré. Y luego ir a decir una. Aquí abajo está el riguelo y por aquí el sendero. A ver, problemita. Quiero encontrar un sendero, obviamente así bonito, pero que haya como un cortijo, un campo, donde me pueda meter aquí para cambiarme. Porque pueden pasar personas. A ver, que me da igual. Pero no sé, también porque no me pille un coche. Porque por aquí también, de hecho acaba de pasar el coche de las placas solares. O sea que ir a un campo para las placas solares. Bueno, seguimos. Mira, mira, mira. Es que está amaneciendo. Bueno, está el sol ahí. Súper bonito. Mientras encuentro la localización perfecta hablamos. A ver, porque os digo que sale de mi zona de confort. Porque las personas que no han sufrido ni sufren ansiedad hay veces que nos ven como locas. Que pensamos demasiado. Pero al igual que la depresión, lo que haces, no querer morirte, te da igual el mundo, te da igual lo que pasa, no te preocupas por nada. La ansiedad es todo lo contrario. Aquí una persona que ha sufrido a las dos. ¿Qué pasa con la ansiedad? Aparte de que yo siempre pienso demasiado con la ansiedad lo que me ha provocado es que yo piense millones de cosas. Es decir, yo no quiero venir al sendero de los castañales sola porque me puedo tropezar y darme con una piedra y abrirme la cabeza. Me puede dar un hito, me puede dar un ataque al corazón, me puede pasar algo. O sea, y esto solo son tres cosas de las que hola, esto solo son tres cosas de las que mi cabeza piensa. Hay miles. Entonces por eso digo que he salido de mi zona de confort porque nunca hubiera venido por aquí yo sola. Pero bueno, este año lo estoy dando todo. Pero bueno, aún así lo que le digo yo, lo que me dijo mi prima y mi madre me dice bueno, pero tú igualmente cuando te vayas a andar dinos exactamente dónde vas a andar porque claro, al fin y al cabo esto todo cierra, es campo y puede pasar gente y no puede pasar gente. en fin, creo que he encontrado un sitio guay. Creo que ya he encontrado la localización. Esta es la vía principal, así no molesto a nadie y aquí es el típico camino que va a un campo privado. Entonces, uy, aquí, me está dando todo el solecito. ¡Bien! Además, he dejado aquí en pedrusco la mochila. ¡Comenzamos! ¿O preparados, listos ya? Bueno, bueno, que lo hemos logrado. Estoy con el último vestido y me he puesto también las sandalias, que no veas tú. Estáis un poco torcido porque acabo de cambiar esta página vertical para el reel y os he puesto horizontal para YouTube. Que este entorno tan bonito. Mirad que soy. Por cierto, cuando me decís Mónica, ¿tienes una ciudad? Mirad, ven los chorreones. Pero tengo maquillaje waterproof. Y nada, no ha aparecido nadie. Ah, no, ha aparecido un coche. El de este campo. Pero bueno, a perder el miedo. Ahora voy a recoger un poco. Me voy a poner esta gente. Que por cierto, voy a ver ahora la casa. Aunque sea sábado, no están los arañiles, pero quería verla. Que ayer no fui. Y aprovechando, que es tempranito también, que me había traído unos labiales para haceros un reel también de labiales. Por cierto, os voy a dejar también la caja de información los vestidos. Yo no tengo código de Shane, yo las cosas de Shane me las compro yo, por si acaso no me conocéis, ¿vale? y he vuelto a pedir cositas. Por ejemplo, de este vestido que me gusta mucho por los indiferentes estampados, entonces me he pedido uno. Es que este me queda estupendo. No, a mí me gusta. Bueno, está ahí a la altura de mis tetis. Ahora nos vemos. I've been waiting all my life for someone like you, like you. I would watch the days go by, wasted and blue. I was out of use. Now every day, every night, every moment with you, I'm walking on air. And every day, every way, I feel I can't lose. I want to shout it out. Ain't no limit. I want to shout it out to the world. You got me all worked. Got me spinning. I'm crazy for love. Crazy for love. Crazy for. Crazy for love. Crazy for love. We're never lost. We're never down. Bueno, haul grabado. Estoy un poco sudando y me estoy tranquilizando un poco porque quiero grabar un de estos de labiales. Que... Antes lo digo, lo de me da miedo caerme, tropezarme, darme con una piedra aquí, quedarme aquí sangrando en medio del camino. Estaba haciendo el sonrilo así, y yo moviéndome. Casi me mato. En fin. Bueno. Sensaciones. O sea, lo he pasado un poco mal rápido así cambiándome por si acaso. Porque han pasado dos personas andando y dos coches. Estoy derreando, chaval. Pero bueno, bien. Y me he dejado este vestido para grabar lo de los labiales. Y ahora voy a... Voy a terminar rapidito porque ya está apretando el calorcito. Voy a estar bajando el sol. Constantino en mi mochila. Y voy a desayunar con la mamá. Qué bonito. Yo creo que esta luz más bonita que la del Golden Out. Esta de por la tarde. No sé. Ya me dejaréis. ¿Qué os gusta más? ¿Qué os gusta más? ¿El amanecer o el atardecer? Yo es que como soy matutina y va a decir que me gusta madrugada, me gusta muchísimo el amanecer. Me encanta. Listo, familia. Ya he grabado el vídeo de los labiales. Me voy a cambiar y voy a desayunar que tengo mucha hambre. Bueno, primero voy a salir de aquí. Listo. Otra cosa mariposa. Voy a ver si no me caigo. Mi sino es este. Sea la obra, sea carril, estoy todos los días llena de polvo. ¿Veis? Hasta ahora ya no se puede estar por la calle a las 10 de la mañana y eso es como levanto a mi tarde. Ya voy en busca de la tostada. No ni nada. Charme, cada vez más complicado sentarse en la bola. Estaba topetada pero estaba un ratito esperando y ya por fin. Ya por fin, ya por fin, tostadita. Bueno, familia, ya he desayunado. Mira el arco cómo va. Mari, saluda. Que se ha unido mi manre. Y nada, ahora vamos a mi casa. ¿Qué te pasa? Hola, Desi. Fijate mi cosita. La chava de menos. Os voy a enseñar. Bueno, esto ya está lisito, lisito, que ya lo enseñé. Qué guay. Por cierto, esto también, bueno, medio liso. Luego le tienen que poner más cosas. Aquí el perfil y me lo habéis dicho porque siempre soy maravillosa. Me van a poner, se lo he pedido tarde pero me ha dicho que siempre un liso, para la preinstalación del aire acondicionado. Aquí. Porque al final está aquí donde voy a grabar. Entonces aquí están los focos y voy a tener mucho calor. Entonces aquí voy a poner el aire acondicionado. Y también le tengo que decir el tema de la fibra óptica que va a entrar por aquí para el internet. Y también está la habitación de invitados. También está ya más lisita. Vamos, todavía quedan dos capas más. O sea que pero se va abriendo el avance. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Qué alegría. poco a poco. La verdad es que va súper avanzada porque es lo que la verdad es que me lo decís vosotros me decís Mónica al principio se ve mucho el avance porque claro no es lo mismo. Quitas por ejemplo el suelo y ya se ve el avance porque es un avance enorme. Pero claro esto de detalles de ir alisando y metiendo los cables los macarons los macarons de la luz y todo pues como que los perfiles ¿veis? Para que todo quede liso pues pero vamos yo estoy muy contenta me volviendo. Además sobre todo que me decís vosotros también que la casa está avanzando mucho y digo vale entonces no solo lo veo yo también lo veis vosotros entonces estoy también muy contenta. Así que nada seguimos con la rutina que son las once y media. Es que me he parado a enseñarle la casa a mi cuñal y a su madre Desi y que no la había visto así que esto es muy bonita digo tú y cuando usted termina verás tú En este video hay dos clases de personas las que tienden la ropa normal y las fashion de personas Bueno, familia ¡A la piscina! Que es que no os lo he dicho Estas gafas también son de Shein Son del pego Mira, ahí está toda la ropa de esta mañana Que hay campeonato de futbolín Que lo organiza mi primo Y el hermano de su cuñado, Adri Hay un campeonato de futbolín En la piscina pública Y a mí me encanta el futbolín Y mi primo Eduardo es una de las personas Que mejor juega el futbolín del mundo Y me encanta jugar con él Entonces, pues nada Voy a bañarme Y os enseño también Hoy es el día completo Me río yo de las personas que dicen Que en los pueblos pequeños no hay planes Si lo que no me da tiempo, da feto Aquí a todas las andando Enchuca, date la vuelta, mamá Para que veas la cuesta Date tú la vuelta Esto ya queda Vamos, madre Vamos, madre Ay, qué calzada Como no ando yo y nada Andando me lleva Mari, invítame tú a la piscina hoy Por eso vengo con la madre Que me ha engañado Y vamos a venir en coche Y al final andando Tenga ahí Una Dos Y tres Toma ya Dejo a la Mari aquí Y me voy a coger yo sitio Al chiringuito para comer La Mari está Menuda Ya Están aquí haciendo sardinas Y está todo pescado Y mis chiquis Me ha apuntado ¿Me vas a dejar ganar, Eduardo? No No Que me ha apuntado también Mira qué comida tan rica Tanto de sal ¿Con quién te has apuntado, Minerva? Me ha apuntado con mi amigo Raúl Con Raúl Y mi compañera es Y nos vamos a poner aquí en la frente Déjanos ganar Pero no nos van a dejar Empezamos con el sorteo Del fútbol A ver los equipos El nueve El nueve Mónica y Anaí Anaí la primera Anaí la primera ¿Con quién? ¿Con quién? Venga Sandra El ocho El ocho El ocho Raúl y Minerva Bueno, 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 bueno Nos vamos a ganar Desde el campeonato Veremos a ver cómo terminamos después del campeonato Sin pelo Familia, estamos aquí preparándonos para el campeonato Anaí y yo Versus Los perdedores Los perdedores A ver, a ver A ver dónde pongo Seguimos con el campeonato Hemos ganado Hemos ganado Eduardo hemos ganado Pero déjanos de felices En realidad Nos acaban de descalificar Sí Pero bueno Quedan los finalistas Versus Que gana el mejor Mi primo Alba Que le echó a Alainer esta mañana Sigue con su eyeliner Va a entregar los premios Alba, yo quedaba novena Pero no pasa nada, ¿no? No Lo importante es participar Jazz Y los mojitos Jazz lo hace muy bueno Ella Yo Yo Z La Lu Z Gracias por ver el video.